¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Vamos a dar un aplauso al que vive por los siglos de los siglos! ¡Bendito sea el Señor! ¡Un aplauso para Él, hermanos! ¡Porque estamos en fiesta! ¡Bendito sea nuestro Rey! ¡Él es bueno! ¡Él es misericordioso! ¡Él es nuestra esperanza! ¡Bienvenidos, queridos hermanos! ¡Bienvenidos, amados hermanos! ¡Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar todos nuevamente congregándonos presencialmente! Pero, bueno, con ciertas limitaciones, pero estamos contentos y le damos gracias al Señor. Y a todos aquellos que nos escuchan por estos medios de Facebook, también bienvenidos. Y vamos a disponernos para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto, verdaderamente para Él, y recibir Su Palabra, ahora que estos tiempos que tanto lo necesitamos. Tenemos que tener un poquito de paciencia, porque no puede congregarse toda la iglesia, sino desde el grupito de 50. Ustedes saben, todos aquí sumamos 50. Porque esa es la regla, vamos a cumplirla, vamos a tener paciencia. Este es un piloto y tenemos que cumplir las reglas para que nos abran las iglesias y podamos seguir adelante como lo hacíamos antes. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Rey. Bendito es Él. Santo es Dios. Aleluya. 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 Alábalo, hermano. Alabemos al que vive. Alabemos al que vive. Santo es Él. Poderoso es nuestro Rey. Bendito Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Padre mío. Señor nuestro, gracias. Invitamos a mi esposa que nos dirija en el clamor. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. ¿Quién vive, hermanos? Dios, quien vive, a su nombre, a su nombre. Padre, gracias, Señor, esta mañana. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por traernos esta mañana en tu presencia, mi Rey. Tú eres poderoso. Tú eres maravilloso, Señor. Hemos venido a recibir de ti. Hemos venido en busca tuya, Señor, esta mañana. Señor, llénanos, Señor, esta mañana de tu fuego. Ese fuego, Señor, que nos limpia, que nos lava, que nos sana, mi Rey. Recibe esta mañana. Recibe esta mañana el fuego. Es un fuego que te quema. Es un fuego que te hace libre. Es un fuego que te llena, que te llena, que te llena, que te llena, que te llena. Llénase, pide. Abre su corazón esta mañana. Dile, Señor, he venido a llenarme. He venido a llenarme, Señor. Lléname, Señor. Quita toda la tristeza, la amargura, la pereza, Señor. Hazme libre, Señor, esta mañana para recibir, Señor, de ti. Tú eres maravilloso. Tú eres precioso, mi Rey. Limpia, Señor. Limpia, Padre. Limpia, Señor, el templo suyo. Límpialo, Señor. Reprendemos a todos los demonios. Se van para el abismo. En este momento se van para el abismo, Señor. Haznos libres, Señor. Haznos libres, Señor. Rompe todos los ataques, Señor. Ataque espiritual. Oh, Rey, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Ayuda a aquel que no ha venido, Señor. Aquel que ha mirado atrás, Señor. Entréganos, Señor, esta mañana. Entréganos, Señor. Ayuda a todos aquellos, Señor, Padre, que están todavía en su casa, Señor. Levántalo, mi Rey, para escuchar tu palabra. Para escuchar tu voz. Oh, Santo. Oh, Santo Rey. Tú eres Santo, Señor. Oh, Padre, tú eres grande. Tú eres grande. Pedimos, Señor, esta mañana para todos los coladores, los líderes, los pastores y a todos los congregaciones, Señor, esta mañana. Oh, Señor, ayúdalo. Ayuda a aquel que está enfermo, mi Rey. Levántalo de la cama. Oh, Señor, ayúdalo, Padre. Aquel que está enfermo espiritualmente, Señor. De misericordia, mi Rey. Ayúdalo, renuevanos. En tu nombre, Señor Jesucristo, Señor. Abre los cielos, mi Rey. Abre los cielos. Pide, hermano, dile, Señor. Señor, entrégame el fuego, entrégame el fuego. Señor, necesito, Señor, para adorarte, para aclamarte, mi Rey, para que nuestras oraciones lleguen al tercer cielo, mi Rey. Ayúdanos, mi Rey. Queremos el fuego, ese fuego que nos hace libres, ese fuego con libertad. Oh, Santo Rey, limpia nuestro oído para escuchar tu voz en este momento, Señor. Háblanos, mi Rey. Háblanos, Señor, en este momento, Señor. Revélanos, revélanos, Señor. En tu nombre, Santo, Señor. Ayuda a tu siervo, Padre. Ayuda a tu siervo, Señor. Oh, Señor, entréganos más de ti. Entrega más pergamines, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida. Tu palabra que nos sana nuestra alma, mi Rey. Esa palabra que nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, mi Rey. Entréganos, Señor, esta mañana. Tú eres poderoso, mi Rey. Entrega a tu siervo, Señor, más a todos los siervos de Dios. Gente de poder, mi Rey. En todas las naciones donde están, Señor. Tus congregaciones, mi Rey. Oh, Señor, ayuda a Colombia, mi Rey. Ayuda a todas las almas, Padre. Ayúdalo, Señor, para que yo busque de ti. Oh, Santo, eres mi Rey. Santo eres tú, Señor. Oh, Santo, entrega, Señor. Entrega sabiduría. Entrega entendimiento, mi Rey. Oh, Santo, Rey, te demos gracia, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir de ti este momento, mi Rey. Ayúdanos a adorarte, a alabarte más, Padre. Te demos gracia, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Santo es el Señor. Vamos a adorarlo, hermano. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Bendito es Él. Hoy estamos aquí en tu presencia, Señor. Aleluya. Adórale, mi hermano, adórale. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi único Rey. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti, mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti, mi gran Señor. Aleluya. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti, mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti, mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti, mi gran Señor. Mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi único Rey. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi único Rey. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, con el corazón. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y vete ahí, mi gran Señor. Oh Señor, te alabamos Señor, con el corazón, y todo mi ser, ante ti oh gran Señor, hoy te alabamos Señor, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor, aleluya, adórale, levanta sus manos al cielo y adórale, milagro estamos aquí Señor en tu presencia Con un corazón dispuesto y humillado, aleluya Aleluya Tú eres santo Señor, tú eres digno, te adoramos, te alabamos, aleluya Levanta sus manos al cielo y adórale, adórale, santo es Él Y molado en el calvallo, he mostró su amor por mí Aleluya Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó Y en un momento importante, en un instante muy decisivo Fue por Él, oh por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar Dime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Preciosa sangre, la sangre de Jesús Aleluya Él murió por nuestros pecados Y aquí estamos Adórale Él está aquí en este lugar Y siguiendo sus adoraciones Aleluya Gual, call dentro y rap Y molado en el calvallo Hemos tu, o su amor por mí Todo peso del pecado pecado, sucio pecado, encima él llevó, y en un momento importante, en un instante, muy decisivo, fue por él, o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar, aleluya, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me dime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me vive, preciosa sangre, la sangre de Jesús, aleluya, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, santo es Él, adórale, adórale, adórale con las palmas, aleluya, dile al Señor, mi pensamiento eres Tú, aleluya, Señor, mi pensamiento eres Tú, 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 Aleluya, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado existir, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado existir, porque Tú me has dado existir, y Tú me has dado cariño, que tú me has dado aprender, pero tú me has dado existir, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, yo y ahora, Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Dile mi pensamiento es tú, Señor Mi pensamiento eres 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 tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Aleluya Aleluya, gloria a Él Santo es Dios Bendito es su santo nombre Nos gozamos, bendito es al Señor Maravilloso es Él Precioso es nuestro Rey A Él adoramos, a Él bendecimos A Él glorificamos Santo de Israel Bendito Señor, gracias mi Rey Gracias por tu presencia Y tu Espíritu Santo, Señor Gracias, papá Ayúdanos, Dios mío Que pronto, Señor Tengamos toda la libertad Para buscarte, Señor Para adorarte Para compartir con tu pueblo En este lugar, Señor Gracias, mi Rey Ayúdanos Ayúdanos, papá En el nombre de Jesús Te lo pedimos, mi Rey Amén Puedes sentarse, hermano mío Puedes sentarse Vamos a orar por las ofrendas El tiempo corre Es impresionante Como el tiempo avanza Tenemos una horita máximo Para compartir La palabra Para adorar al Señor Para hacer el clamor Pero bueno Bendito es Dios Vamos a orar rápidamente Por las ofrendas Como le hemos dicho Cuando usted entre Puede ofrendar y diezmar Y cuando salga Allá Separadito siempre A dos metros de distancia O más Juiciosito Cuando terminemos el culto Salimos Por la puerta de la izquierda Cada uno a su casa Conforme lo han establecido Amén Hasta que Las cosas mejores Vamos a orar por esa ofrenda Nosotros y todos Los que nos escuchan También Porque Dios bendice Donde Estemos Hermanos No hay justo Desamparado Ni su descendencia Que bendiga y pan Dice la santa palabra Donde estemos Y ponga su corazón También allá en su casa Para orar al Señor Bendito Dios Gracias mi Rey Gracias papá Por bendecirnos Por ayudarnos Por estar con cada uno De nosotros De nuestros hogares De nuestra familia Gracias mi Rey Por el alimento Que usted nos da todos los días Por el aire que respiramos Señor Por la salud Aún por la enfermedad Señor Por todo lo que tú haces Señor Te damos gracias Padre mío Ayúdanos Reprende la tristeza La ruina La miseria De nuestras vidas Señor Ese espíritu de devorador Échalo fuera En el nombre De Jesucristo Señor Y tu bendición Nos alcance a todos Padre mío Que nuestra fe Alcance para obedecerte Someternos a ti Y las ventanas De los cielos Sean abiertas Señor Para que usted Señor Su palabra Sea cumplida En cada uno De nosotros Señor Gracias mi Rey En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos a darle un aplauso A nuestro Señor Porque Él está Aquí Él está con usted Y conmigo Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos a compartir La palabra del Señor Vamos a compartirla Vamos a compartir Su santa palabra Todos nosotros Dice El título Que le hemos dado A esta enseñanza de hoy Si somos de Dios Si somos de Dios Si usted y yo Somos de Dios Nada Escúcheme bien Nada Nos puede separar Del amor de Cristo Nada Si es verdad Que somos de Dios Nada nos puede separar De ese amor Nada Ni nadie Ese es el título Si somos de Dios Nadie nos puede separar Del amor de Cristo Entiendan Es imposible Que Una persona cristiana De verdad Que esté de verdad En el Señor Que esté de verdad Convertido Que tenga de verdad A Jesús Que tenga de verdad Una fe no fingida Encuentre un tropiezo Para separarse De Dios Eso no existe Hermano Yo sé que muchos Tienen Muchas preguntas Todas Todas las personas Buscan excusas Fulano me sirvió De tropiezo Que fue que me debilité Que fue que tal Pero hermano La verdad Es que el que es de Dios Permanece en Dios Dicen Y vamos a comenzar Hoy esta enseñanza La seguimos Si Dios quiere esta noche Y seguiremos Para que usted entienda ¿Quiénes son? Pues nadie lo sabe Yo creo que usted Yo creo que yo Pero el que sabe De verdad Quien es de él Es Dios Amén Vamos a buscar La epístola Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Gloria al Señor Jesús Alabado sea Su santo nombre Capítulo 8 Capítulo 8 Versículo 28 En adelante Leemos en nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y sabemos Que A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayuda A bien Puede sentarse Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Aquí comienza La enseñanza Con estos textos Y dice La santa palabra Que el que ama A Dios Todo Es para bien Hasta La tentación Hasta La persecución Hasta Si alguien Le sirve De tropiezo La palabra Dice que Los tropiezos Son necesarios Así dice Que hay Por aquel Que venga El tropiezo Pero el tropiezo Necesario ¿Por qué será Necesario el tropiezo? Porque A través De esas experiencias Usted se afirma Aprende Y crece En este camino De la salvación Y ponga atención Lo que voy a decir En este camino De la salvación En el evangelio Aún el diablo Es necesario Si Porque si no fuera Necesario Para el trabajo Que Dios está haciendo En el hombre En la humanidad Lo hubiera puesto Preso Desde aquel día Que se echó a perder Y lo hubiera dejado allá Listo Y nos hubiera dejado Libre de ese enemigo Pero Dios En este proceso Que está haciendo Con la humanidad caída Usa A ese Enemigo Para el proceso Que está haciendo Con nosotros Y por eso Dice la Biblia Que para el Que es de Dios Para el que cree De verdad Para el que de verdad Ha entregado su corazón Todas las cosas Son para bien Hasta la persecución De la culera Así es sencillo hermano Entonces ese cuentico De que no Es que estoy débil Es que me enfríe Es porque Realmente hermano Y esto suena difícil Realmente Nunca Le hemos entregado De verdad El corazón Al Señor Hemos estado Allí 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 Torcidos Entiéndalo Yo sé que esto Suena un poquito Extraño Para muchos Pero eso Lo confirma La misma doctrina Cuando vemos El pasaje De los pámpanos De la vida Y los pámpanos Dice que Ahí está el pámpano Pegadito a la vida Y Dios lo deja El pámpano Somos nosotros La vida es Cristo ¿Y qué pasa? Él está esperando Que dé fruto Pero está ahí Está en Cristo ¿Pero qué? Pero no tiene fruto Y cuando el tiempo pasa Es echado fuera Dice la palabra Es echado fuera ¿Pero por qué es echado fuera? Porque todo el tiempo Estuvo fuera Estuvo ahí Como la sangrijuela Pero Nunca Produjo fruto Seamos sinceros hermano Nosotros mismos Nos damos contentismo Y nosotros mismos Nos manipulamos Para seguir siendo torcidos No hay que estar derecho El que es de Dios Se endereza Y el que es de Dios Camino Y el que es de Dios Hermano Permanece Y continúa Y no Ni siquiera se detiene Alabado sea el Señor Ni siquiera Porque dice la santa palabra Que el que pone la mano En el arado Y mira hacia atrás No es digno No es digno Ni siquiera mirar atrás Están los ejemplos En la Biblia Ahí está la mujer De Lot Que medio miró Hacia atrás A Sodoma Y Dios Dios la mató Este camino es así Hermano Lo que pasa es que nosotros Nos acostumbramos A justificarnos Somos los Grandes Especialistas En la justificación Las palabras Las movemos Por un lado Para otro lado El hombre es especialista En esa área Porque tenemos La descendencia De la culebra Pero cuando venimos A Cristo De verdad Tenemos que ser De verdad Luz Luz Cuando ha visto usted Que una lámpara Es tiniebla Nunca La lámpara Es lámpara El que verdaderamente Es de Dios Permanece Y viene Los tropiezos Si viene Las pruebas Las dificultades Van a venir Siempre van a estar Ahí Son necesarias Pero eso No me va a afectar Antes me va a ayudar A crecer Cuando usted pasa Por una prueba difícil Usted sale Hermano Reluciente Brillante El oro Se prueba Con fuego Alabado sea Dios Entiéndalo Dale la gloria A él Hermano Lo que pasa Que el hombre Se ha corrompido Y ha tratado De corromper La iglesia Y la iglesia De hoy Da hasta vergüenza Los cristianos De hoy Hermanos Dan vergüenza Muchas veces Porque no están Convertidos De verdad Están en el mundo Están en la vanidad Están en el engaño De sus corazones Pero no se convierten Como tiene que ser Uno convertido A Dios De verdad Y les repito Con todo el respeto Y con todo el amor En el Señor Yo tengo que enseñar La palabra Les repito El único que sabe Quién es de él Es Dios Yo no puedo jantarme Si yo así soy Él lo sabe Él lo sabrá Él siempre sabe las cosas Porque Pedro dijo Yo no te negaré Y lo negó Pero déjeme decirle El que es de él Permanece hermano Tiene que permanecer Así de sencillo hermano Estamos acostumbrados A que no Así Y nosotros mismos Nos predicamos Que estamos Ay es que yo no puedo Es que yo no puedo Es que no tengo fuerza Porque no está decidido Decídase de corazón A ver si Dios No te va a ayudar Y si Dios No te va a sostener Y si Dios No te va a ayudar A que camines Y a que permanezcas Aleluya Dale la gloria Al Señor Santo es él Los cobardes Los que no toman La decisión Hermanos Siempre se están Justificando Siempre Se están Justificando Siempre le están Echando la culpa Al vecino Al otro Al otro Al pastor Al que sea Para no caminar Con el Señor Pero eso es pura Justificación Porque no se han Convertido a él Pero si usted es él Pedro A pesar De todos Sus tropiezos Pedro Estaba allí En el proceso No se había convertido Y negó al Señor Pero cuando Pedro Se convirtió Vemos la historia Lo negó No fue capaz De morir por él Vemos un apóstol Pablo Que se convirtió A Cristo Y cuántas cosas Pasó Cuántos Dura cosa Dar cosas Contra el aguijón Le dijo el Señor Y lo probó Hasta lo sumo Se apartó Lo negó Nunca Juan Apóstol Juan Lo negó Y todos Esos grandes discípulos Del Señor Que permanecieron Allí Jeremías Hermano mío Si somos de Dios Permanecemos Hermano Si somos de Dios Que el diablo Que el diablo El diablo ¿Cuál diablo? El diablo Está vencido El diablo Lo venció Cristo Y nos dio Y nos dio la victoria Y nos dio la victoria A usted A mí Alabado sea el Señor Ese es el asunto Mira ahora Con el asunto De la pandemia Cuántos No se han apartado Cuántos No se han desaparecido Le perdimos Hasta el rastro Usted permanece Que ese Señor Permanece Usted es una semilla Hermano Que si usted la recibe De verdad En su corazón Produce fruto Produce fruto Para usted Y produce fruto Para otros Pero somos el Señor Pues Dios lo sabe Dios lo sabe Pero que hoy Hoy no tengo ánimo Mañana si tengo ánimo Parecemos un yoyo No que soy bipolar Mi diablo será Pero lo que es De Dios Permanece Es inmutable Lo de Dios Permanece Para siempre Alabado sea el que vive Aleluya Es una decisión Que usted y yo Tomamos De verdad De corazón Y que Dios respalda Y su espíritu Poderoso Está allí Ayudándote Entonces ¿Cómo te vas a apartar? ¿Quién te va a quitar Del seno de Dios? ¿Quién? Vamos a leer la palabra Vamos a estudiar Hermano La palabra La que nos enseña Bendito sea el que vive Santo Aleluya Gloria a Dios Santo es Él Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayuda A bien Todas Aún las pruebas Aún las persecuciones Si Pedro No hubiera pasado Por donde pasó ¿Quién sabe Que hubiera pasado Con él? Pero Dios Usó Al diablo Para Pedro Y Pedro Pensó que había perdido Pero que va Fue para bien Para bien Hermano Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Porque A los que Antes Conoció También Los predestinó Para que fuesen Hechos Conformes A la imagen De su hijo Para que él Sea El primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Predestinó A estos también Llamó Y a los que Llamó A estos también Justificó Y a los que Justificó A estos también Glorificó Que pues diremos Que pues diremos A esto Si Dios Es por Nosotros Si Dios Es por ti Por mí Quien Contra Nosotros Quien Un diablo Un demonio Un brujo Una mujer Una moda Quien Ese es el asunto Pero está Dios Está Dios Por nosotros Cuando estamos Desechando Su consejo Cuando estamos Desechando Su palabra Cuando estamos Cambiando la doctrina Entonces lo único Que me queda Justificarme Ay no Es que Julano Me sirvió De tropezar Fue que el pastor Si el pastor Se cae Pues Dios Tenga misericordia Oremos por el pastor Y clamemos Señor Manda otro pastor No Yo me aparté Porque el pastor Se apartó Mentira del diablo Tú te apartaste Porque nunca Estabas con el Señor Nunca Dale la gloria A él Santo Quien dijo Que si el pastor Se cayó La oveja Que es de Dios Permanece Permanece Porque Se pide otro Bueno A ver Envíen un hombre Aquí a que aguante Una mujer Que sea de Dios Seguimos Si aquel fornicó Porque voy a fornicar Yo No es que mi mujer Mi mujer Me ha servido de tropiezo Mi mujer Es la culpa El cuento Lo que dijo Adán Y que dijo Eva la culebra Me engañó La culebra Cuento El diablo Siempre ha tenido Esa Esa tendencia De Justificarse Este camino Es individual Este camino No depende de la mujer Este camino No depende de los hijos Este camino No depende de la cultura Este camino No depende de nada Hermano Este camino Depende de Cristo De Cristo De su espíritu Y el Padre Y que necesitamos nosotros Para entrar De verdad En este camino Una fe No fingida Fe de verdad Y lo que venga Es para bien Si Dios necesita Meterme al molino Me mete Porque él sabe Que necesito Que me muera Si yo necesito Quitar un estorbo Que yo amo Lo quita Y yo lloro Pero me lo quita Porque me ayuda Él sabe Que eso necesito Todo eso Es para bien Pero el que no Está convencido Ay Es que La perra Es que El gato Es que Por allá yo vi Y me estorbó Y por eso me aparté Cuento Entiéndalo Dispóngase a entender Esta verdad Hermano Derecemos Nuestras vidas De verdad Como tiene que ser Estamos en la casa Seguimos siendo de Dios No nos podemos Congregar por los problemas Que hay Amén Estoy contento Sigo los programas Me gozo Y si no hay programas Que el internet no sirve Lo que sea Oro Allí Solito Allí Leo la Biblia Señor Yo soy tuyo Alabado sea él Santo Dios Dale la gloria a él Él está vivo Cuántos discípulos Cayeron en la cárcel Y cuántos son Perseguidos hoy Actualmente En este tiempo En muchos países Hasta matan A los cristianos Dejan de ser cristianos Por eso no El que es cristiano Permanece hermano Entiéndalo No es la crisis No es la situación No es lo económico No es que perdí el trabajo Y ya Es que ahora que estoy en Cristo Me está yendo más mal Cuento del diablo Hermano Es que Dios Nos está tratando Dios está haciendo el trabajo Porque todo es para bien Todo es para bien Cuando somos él Bendito es Dios ¿Qué pues diremos a esto? Una pregunta Si Dios es por nosotros Si Dios es por ti O por mí ¿Quién contra nosotros? El diablo El demonio El suegro La suegra ¿Quién era hermano? Es que mi papá Me sirvió de tropiezo Pues sí Hay tropiezos Pero ¿Por qué te va a hacer Ayudar a sacar el diablo A sacar el diablo Que está en tu marido O en tu mujer? ¿De dónde queda el poder de Dios? No que con Cristo Somos disque más que vencedores Decídase Decidámonos Todos aquellos que nos escuchan Decidámonos por el Señor De corazón hermano Como tiene que ser No importa que nos llamen legalistas Que nos llamen cuando nos quieran llamar El diablo nos ha puesto muchos nombres Pero porque el diablo está torcido Y los que lo siguen a él También están torcidos Y hay muchos pueblos Que dicen que del Señor Siguiendo la culebra Porque comen de los dichos De la culebra Hay que seguir Al que nos da la victoria Aunque estemos en tierra Estaremos con él Aleluya Mire Job Tremenda prueba En ceniza En la tierra tirado Estropeado por la culebra De toda la forma Y pudo el diablo con él No pudo No pudo Y déjeme decirle Y eso fue en la antigüedad Eso fue en los tiempos antiguos Cuando ni siquiera El Espíritu de Dios Se movía en el medio De la humanidad Como se mueve hoy En la iglesia Porque usted sabe Que decimos Y es así Decimos Y es así Que el Espíritu Santo Del Señor Es el que nos da La fuerza Para vencer Y está con nosotros En la iglesia Hoy Cristo lo dejó Después del sacrificio Ahora En el tiempo De Job No vengamos Con cuentos Hermano Esa es la justificación Siempre Nos estamos Justificando Siempre estamos Buscando la excusa Es que me queda lejos Es que queda muy lejos Es que no nos quejábamos Porque el culto Era muy largo Ahora nos quejamos Porque el culto Es muy corto Dios es terrible Dios es tremendo Nos quejábamos Que es el culto Tan largo Santo es él Dale la gloria A él Aleluya Bueno Ahora nos la redujo El Señor Que tenemos que estar Es corriendo Ese es Dios Esto es una prueba También Y de esta prueba El que es él Sale reluciente Santo es el Señor Jesucristo Cuántos le ha dado El coronavirus Cuántos han estado Enfermos Cuántos han estado Entubados Cuántos han estado En las clínicas En cuidados intensivos Hermanos Y fueron del Señor Y son del Señor Ahí están hermanos Muertos o vivos Están con el Señor Este es una realidad Iglesia Pero el que no es de Dios Aunque se congregue Busca excusa Para todo Pura excusa Es que Está lloviendo Es que tiene ganas De llover Ni llueve Ni tiene ganas De llover Es que no tengo Para ir a la iglesia Es que el tiempo Es que me queda Muy lejos Y están ahí Están ahí Están ahí Pero el que es del Señor Hermano Eso no pregunta Si va a llover O si tiene ganas A llover O si no tiene O no tiene Eso va Porque va Hermano Dale la gloria 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 Al que vive Dale la gloria Al Rey Santo Hermoso Nuestro Señor Hermano Su palabra Es para quitarnos Las vendas Iglesia Si somos de Dios Nada nos puede separar Del amor de Cristo Nada Ni nadie Eso nos arreglamos Porque nos arreglamos Eso nos quitamos Lo que hay que quitar Si nos ponemos Lo que hay que ponernos El que no es de Dios Empieza ahí Hermano Ay no voy a hacer Una investigación Primero A ver si Si será así Y ahí se quedan En su investigación Toda la vida Porque nunca aprenden Dice la Biblia Nunca aprenden Siempre están Aprendiendo Y nunca aprenden Pero el que es El Señor Hermano Si no tiene Quien le enseña El mismo Dios Le enseña El mismo Rey Viene y te enseña Viene y te habla Viene y te corrige Porque él es El verdadero pastor Aleluya Pero el que está torcido El que está así Eso busca un maestro Eso busca al otro Se le pregunta al uno Eso le pregunta al otro Y nunca se puede Así Así buscando la respuesta Que tiene él En su corazón Así funciona Y un día Ay Me aparté ¿Y por qué se apartó? Por culpa del pastor O por culpa del hermano Cuento Así no funciona Dios es sabio Él quiere un pueblo Para él Y Cristo no murió en vano Y hay un pueblo Para él Hay un pueblo En la tierra Para él Aleluya Hay un pueblo Para él Y Dios Para Recoger Ese pueblo Como recoge la gallina Sus polluelos Hasta el diablo Usa Y lo usa Para pulirlo Y para lo que sea Para pulir a su pueblo Y recogerlo Y filtrar Nos mete Venimos a las congregaciones Pero nos meten El colador Y pone al diablo Que zarandeje Que zarandeje El colador A ver Que es lo que queda Aleluya A veces es el Señor Dale la gloria Y el que es él Permanece Así funciona El que es él Dice aquí estoy Señor Yo sé que tú Es el que me sostiene Así está el remolino Muy fuerte Señor Así están Los vientos Así venga lo que venga Así sean valles De sombra De muerte Y yo estoy contigo Y yo sé que tú Estás conmigo Señor Aquí estamos Aleluya Dale la gloria Al que vive Pero el que no Está esperando Que venga La nubecita gris Para decir Yo de aquí me voy Los que somos de Dios No nos vamos a apartar Hermano Ni vamos a estar pensando Ay que Ay que será Ay que Nada Señor Yo te he creído Amén Señor Me toca Ay Señor Yo tengo este problema Aquí Es un problema Lo identifico Lo miro Lo siento Lo veo Dios me lo muestra Por el Espíritu Señor ayúdame Señor Quiero ser libre Para adelante Gloria a él Pero Es que no sé Yo no sé Yo no sé Es que no sé Si estaré en pecado Como no vas a ver Como no vas a saber Tú no sabes Si tienes la cuchara En la mano Para comer Ay que no sé Si la cuchara Me está llegando A la boca Uno sabe Lo que ha hecho Uno sabe Lo que ha vivido Uno sabe Lo que siente No vas a ver Uno sabe Lo torcido Que está en uno Uno lo sabe Y uno sabe Si quiere dejarlo O no quiere dejarlo Uno lo sabe Y uno sabe Todo lo que Dios Quiere hacer con uno Que es libertad Entonces Señor Libertame Auxilio Me ayúdame Señor Aquí estoy Yo te necesito Padre Amado Santo Bendito es él Poderoso Dale la gloria Démosle la gloria Al Señor Hermano Démosle la gloria Al que vive Aleluya Entiéndalo Hermano Entiéndalo Yo no sé Qué vamos a hacer Pero Dios No está probando Ya se terminó El culto Ya se terminó Así es sencillo Ya se terminó Queda uno Solo con el sabor En el corazón Una prueba Esto es una prueba Nos quedan cinco minutos Para orar Ese es Dios Hermano Que nos prueba Iglesia Nos prueba Aleluya Recordamos Aquellos días Aquellos días Que nos quedábamos Aquí cuatro Cinco horas ¿A dónde están Esos días? Los despreciábamos Los despreciábamos Decíamos que era muy largo Y mire como Dios nos tiene Con el reloj en la mano Dios humilla el que quiere Hermano Y nos está humillando A la iglesia Nos está probando El corazón A todos A ver si es verdad Que lo queremos amar A ver si es verdad Que nos queremos convertir A ver si es verdad Que por esto Nos vamos a apartar Si hermano mío Dios es bueno Santo Aleluya Ponte de pie iglesia Ponte de pie Seguimos esta noche Y los que Van a venir Son otros Y usted Por los medios Escucha la enseñanza Toca así Ahí vamos Señor Ten misericordia De todos nosotros De este mundo Señor Que te ha despreciado Tanto Señor Ten misericordia De todos aquellos Que nos escuchan Señor Dios eterno Ten misericordia De tu iglesia Mi rey Ten misericordia Señor Ayúdanos A comprender Mi padre Que usted Es el que gobierna Todas las cosas Y usted Y usted Es el que Tiene el control Aún Sobre Satanás Y usted Es el que Hace como Quiere Señor Y no Estás probando Padre Mío Pero aquí Estamos Mi rey Dándote la Gloria Y a ti Y a ti Siempre Señor Porque usted Es bueno Porque usted Es misericordioso Porque usted Nos quiere enseñar Padre Mío Lo lindo Que estar Contigo Señor Bajo tu Cubierta En tu Satrio Adorándote Y alabándote Señor Y que el Tiempo Contigo Mi rey Dios Amado Es necesario Porque usted Es el Dios Más grande Y más Poderoso Que existe Porque no hay Otro Dios Fuera de ti Señor Ayúdanos A entender Esta verdad Levanta Esas manos Hermano Levántalas Y dile al Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Porque mucho Tiempo No he apreciado Lo tuyo Dígaselo Hermano De corazón Perdóname Perdóname Señor Dígale Tengo Hambre De ti Tengo Sed De ti Señor Ayúdanos Habla Con El Iglesia Habla Con El Hermano Mío Hermana Mía Que me Escuchas Habla Con El Señor En Esta Hora Y dile Que te Perdone Señor Nuestro Perdónanos Perdónanos Señor Y que tu Iglesia Tu Pueblo Nosotros Todos Pasemos Esta Prueba Mi Rey Que no Desmayemos Que nuestro Corazón Siempre Este Abierto Para ti Y Dispuesto Señor Te lo Suplicamos Señor En el Nombre De Jesús Sano A los Enfermos Padre Mío Ten Misericordia De Cada Vida Señor Ten Misericordia De Nosotros Todos Y que Prontamente Mi Rey Te Compadezcas Y Deje Señor La Libertad Para que Tu Pueblo Te Busque Con todo El Tiempo Necesario Dentro De Los Templos Y Los Lugares De Congregación Señores Esa es la Esperanza Que tenemos Mi Rey Ayúdanos Porque te Necesitamos Mi Rey Necesitamos Mucho Más De ti Mucho Más De tu Palabra De tu Espíritu Santo Dios Amado Gracias Dale Gracias Al Señor Dale Gracias A Él Dale Gracias Al Rey Gracias Papá Gracias Mi Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Gloria al Señor Gloria a Él El Señor los Bendiga El Señor los guarde Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan Un abrazo fuerte y nos vemos esta noche y estemos orando para que pronto sean abiertas las iglesias con toda la libertad que teníamos antes de esta pandemia Si Señor Oremos al Señor que es el que gobierna los cielos y la tierra Gloria al Señor Vamos a salir juiciositos por la parte izquierda y la vida eterna y dame beber de la de el agua de el agua de vida es el agua que sacia esto es el que tengo es el agua que sacia esto es el que tengo del agua que le diste a la mujer samaritana ¡Gracias!